¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz? Pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta noche la república va a volver por sus fueros y a denunciar las atrocidades de la guerra, el negocio que se esconde tras ella y las perversiones a las que nos someten. Lo haremos de una manera cándida, a través de la historia de amor de dos seres, humanos e indios, que decidieron romper por las imposiciones del imperio por amor. Sencillamente, por amor. Hoy serán testigos de la tragedia de Romero y Marieta, los amantes de Barcelona. Igual suena, ¿eh? Igual. La historia se desarrolla en las calles del Browns, en donde viven dos inmigrantes, que en busca del éxito y de la tierra prometida llegan hasta la ciudad. Son Romero, una espalda mojada que cruzó por Río Grande, por Río Hudson, y según se mire, y Marieta, un transexual catalán. Romero entra sin ser visto en un supermercado donde se dispone a robar para comer. Aquí se percata de que una mujer llamada Marieta hace lo propio. Ambos se enamoran a primera vista, saliendo por la sociedad que les rodea jamás que un tenia en su unión. Deciden casarse en secreto. Y la embajada española, con la ayuda del embajador, don Carlos Westendorf, el mismo día de la ceremonia, Estados Unidos decide llamar a filas a todos los varones que se hacen en suelo americano. Los que amo, ¿no? Americanos quiere decir una amenaza a terrorista islámica, a un hombre de vivir en el cielo del supermercado. Romero se niega negando todo tipo de motivos. Pero éste acabará en el penal de New Hampshire. Allí sabrá que es ganar su cuerpo a las más variadas organizaciones del resto de los internos. Tras su licenciosa vida, se le destina, finalmente, al campo de batalla de algún país de Oriente Negro. Romero se encuentra desesperado porque está lejos de Marieta. Pero un clavo chusquero del ejército americano... También le recomienda que escape a Barcelona para así encontrarse con Marieta. Romero vuelve después de una última llamada telefónica con Marieta. El Count Powell le aconseja que se tome el líquido de un pequeño frasco con un elixir que le sumirá en el estado cataléptico, parecido al de la muerte, y que en sus últimas voluntades ponga que su cuerpo sea trasladado a la ciudad condal. Allí ambos jóvenes se reunirían. ¿Qué? ¿Les suena la historia o no les suena, eh? Va a ser que sí, ¿no? Lo cierto es que la comunicación nunca fue buena, y en este momento la historia se torna un poco confusa, como toda la información que nos llega desde los Estados Unidos. Según Urtac y los E.E.U. No sabemos si correos no llegó al tiempo con el telegrama que avisaba Marieta de la jugada verdadera. O de si Romero se pasó con el elixir y se trincuna sobre los días de escándalo. La historia la retomamos nuevamente cuando Marieta se acerca a Romero, la besa por última vez, y toma veneno falleciendo a las fiestas como algo. En ese momento llega Carón no diga. ¡Ven, escóndame! Que pasada la perreza de esta altura, andaba en batallas mucho más tronales, como la vibración y extensión a los cielos. ¿Pero permiso de los chidiócesis de Nueva York? De todo dicho maricón viviente. Pero el caso es que Romero despierta. Y el carón se descojona. Y hasta se le acaba algún culión. ¡Concunas! Romero, al ver a su esposa muerta, se viene tirándose a las vías del metro. Los musos de su cuadra aprenden a Carón por el plagio de la obra de Shakespeare. Y ésta acaba alargando la verdad ante el juez Baltasar Corzón. Con la muerte de Romero y Marieta se sella la paz en el mundo. Y bus, lo mismo que habla catalán de la intimidad, baila una serrana tomando de una mano Fidel Castro y de la otra Saddam Hussein. No, me da que no se han enterado. Chucho, Chucho, no me da musica, ¿por qué? No, no se han enterado. No es tan difícil de entender, la historia es básica, ¿eh? A ver, ya sabemos que nos faltan algunos personajes que incluso salen en la foto del trío de los autores. Pero es que no había dinero para más. Solamente para Rosa, para mí, y algo para el hombre de Guantánamo. Chiquilla, no hay problema. Le asignamos ahora mismo un personaje. ¿Hay castillo en esta obra? Por supuesto. Con fantasma y todo. ¡Ay, fantasma! Me encanta, Chucho, sé que ocurre algún nombre para el fantasma. El nombre se va a llamar Aznar. ¡Ay! Me gusta, tiene suina. Es que va a hablar. Venga, empezamos la historia con el fantasma. No, porque entonces esta obra sería hambre. ¿Qué es sobre de Shakespeare? Se empieza por un fantasma y ser una de la de Dios. Hay una escena que a mí me encanta, que la hago muy bien. ¿Sabes cómo cada vez? Eh, a ver, 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 a ver. ¡A ver, a 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 ver. No se me asusten por la invasión, eso es parte del show. Aunque estamos en somberpas, venimos a atacar. Contra la guerra y contra el poder, vamos a disparar, litros de sangre correrán, ¿quién nos lo pagarán? Hay quien gritó, ¿quién no hay moral? El Papa dice nuevecedo, díganselo a un muro, 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 muro. El mundo hoy se va a vender, y no aceptamos para él, que en él no voy a vivir. Arriba, pares de la tierra, empieza América Legión, patrón era la razón en marcha, es el fin de la opresión. Arribémonos todos en la lucha final, el género humano es la internacional, el género humano. Hijos de puta. Me echan a la calle, hijos de puta. ¿Te han echado a la calle? ¿Por qué otros hijos de puta quisieron volar tú, no? ¿Por qué? Hija de puta. ¿Yo? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Y les digo. ¡Eh! 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 ¡Que estoy viva! Me hubieran dado la patada en el culo. Ya sé que reventaron el símbolo, pero yo también soy un símbolo, coño. La única que quedó en el culo. La única que quedó en pie en esta empresa. Para estos, para estos las trabajadoras somos ganado. Estos son de los que piensan que si la mujer fuera buena, Dios tendría una. Y ahora que vengan los artistas a recoger toda esta basura y a solidarizarse con sus conciertitos de mierda. Aquí quisiera ver yo al bono ese de nudos o al Esprinfi de los cojones. ¿De qué sirvieron los cursillos obligatorios de catástrofe que no dieron? Todo por cumplir con la ley de prevención. En caso de terremoto, reúnanse todas las personas en un mismo lugar. Tenga la mano en la identificación. No, claro, así es más fácil que los bomberos secuestren los cuerpos de una vez. Y no pierdan el tiempo buscando por aquí o por allá. Y eso sí, guardar la calma. ¿Y cómo coño se hace eso? Soy la señora de la limpieza. Y en lugar de poner cara de él, ¿pero qué dice este gilipollas? Lo que tuve que hacer es sonreír justosa ante las indicaciones de los arquitectos e ingenieros que construyeron el edificio donde yo, por suerte, no estaba aquel día. ¿No es que está el suelo mojado? ¿En qué idioma hablo yo? ¡Que no entres, coño! ¡El señorito parece el jefe! ¡Puente aunque lo fuera! Aún recuerdo al de la planta 89. El que me hablaba del multiculturalismo, del pluralismo y de la globalización entre los pueblos del mundo. Yo nunca supe a qué pueblo se refería exactamente. Algunos creen que fácil girarse a una de la limpieza. Y además inmigrante. Pues siempre hay excepciones. Casualmente no había ninguna americana entre nosotras limpiando mierda. Tanto discursito presuntuoso y pedante para llevarme a la cama. Y luego voy y me entero que le dice lo mismo a las otras. Probablemente también se lo tragó la torre en su caña. También tuve amigos. Lloro cuando pienso qué será de Mateo. Un camarero, Black Queen, que todos los martes de madrugada, en un antro muy conocido de por aquí, se dedicaba a destrozar canciones de Celindio. Mateo... Mateo quiso estudiar y ser estrella en un musical de Broadway. Y yo siempre le decía que pusiera los pies sobre el suelo. Que la única solución era chupar un montón de pollas. Eso sí te lanza la estrella. Cuando... Cuando me enteré de lo de las torres, mi primera reacción fue pensar en que... Y esto no fue algo que tenía que limpiar. Lo que me tenía de mí lo peor. Yo sola abragando y baldeándolo todo sin ayuda de nadie por culpa del recorte obligatorio del personal. Y cuántas veces escuché a los empleados eso de... Mira, que esta noche me quedo aquí en la oficina porque es increíble el trabajo que es. Venga, chao. De vez en cuando dejaba de limpiar. Y en un exceso de confianza con algunos. Apoyaba medio culo sobre su mesa con actitud de... Hoy tú y yo nos vamos a quedar a hablar un ratito, ahora que nadie nos dé. Y... Y finalmente... Cuando alguno se decidía a decirme algo... Me asaltaba la... ¡Joder! Este me quiere para lo que yo sé. Oye, me das tu nombre. ¿Por qué? Me tienes tú, ¿no? ¿Saldrías conmigo el sábado? Lo siento, pero es que me va a doler la cabeza este fin de semana. ¿Y qué me dirías si te pidiera que te casaras conmigo? Nada. Porque todavía no sé hablar. ¡Y descojonar cada vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si algo he aprendido muy bien por aquí, en este sitio, es que si algo se mueve, es porque hay dinero. Nadie te tira a los cejos porque sí. Y voy más lejos. ¿Quién se está forrando con esta catástrofe? Toda guerra es un engaño, un negocio donde sale sangre y entran dólares. Y si además, un fanático y alcohólico no rehabilitado dirige este país. La fórmula del negocio está garantizada. Son unos ilusos que se creen todas las noticias que salen en la tele, en la prensa, en la radio, que no se puede. Perdón. Que no me cuentes tu vida, que si tienes prisa te subes por un otro ascensor, porque yo también estoy trabajando. ¿Lo escuchaste? ¿Estás loca? Ahora trabajo aquí. Un edificio de noventa plantas. Cobro menos que antes porque la empresa tiene que recuperarse a pesar de las millonarias ayudas que recibe del gobierno. Trabajo más porque somos menos. Y nadie quiere trabajar en Torres Altas por miedo a que vuelva a suceder. Los arquitectos, ingenieros y expertos en rescate siguen dando los consejos acerca de cómo evacuar en caso de catástrofe. Espere a ser rescatado. Si sobrevive entre los escombros y vuelve a temblar, no se mueva de su lugar. Y eso sí, guardar la cabeza. ¿Saben qué? Solo quiero que si vuelve a suceder, yo esté otra vez de día libre. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del petróleo, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que oye a la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los ladrones es el político corrupto, mequetrefe y la calle, de las empresas nacionales y multinacionales. Beto. Cadena SER. Servicios informativos. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que nuestro compromiso es un compromiso muy activo y también es un compromiso muy activo a la hora de estar forjando esta resolución. Cadena SER. Servicios informativos. Tengo que decir que no veo un proyecto político para España en el partido que gobierna. Y no es extraño. El Partido Socialista llegó al gobierno como consecuencia del 11 de marzo. Ellos lo saben. Y los demás también. Antes del 11 de marzo no tenían un proyecto. Ellos lo sabían. Y los demás también. No esperaban gobernar. Ellos no lo esperaban. Y los demás tampoco. Ellos no lo esperaban. 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 Ellos no 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 esperaban. ¿Señora? ¿Señora? ¿Usted sabe por qué los americanos atacaron a Irak? ¿Y a qué cuño viene esa pregunta ahora? Porque tenían armas de destrucción masiva. Pero los inspectores no encontraron las armas. Eso es porque las armas estaban muy bien escondidas. ¿Y por eso invadieron Irak? ¡Sí! Las invasiones funcionan mejor que las inspecciones. Pero después de invadir Irak... ¿Para qué querría Irak todas esas armas de destrucción masiva? ¿Para qué va a ser mujer? ¡Para usarlas en una guerra! No me cuadra. Si ellos tenían todas esas armas de destrucción masiva para usarlas en una guerra... ¿Por qué no las utilizaron contra los americanos? ¡Ay, por orgullo! No querían que el mundo supieran que las tenía. No me cuadra. Es una cultura diferente. ¿Usted no ve lo que pasó en Francia con esos joputas moros que prefieren pegarle fuego a los coches y armar la hostia antes que ir a trabajar? No sé. Pero para mí que no tienen ninguna de esas armas. ¿Y qué coño importa si tienen o no esas armas? Hay miles de razones para invadirlos. ¿Por ejemplo? Saddam Hussein. Era un hijo puta. Un dictador. ¿Quién? ¿Al que ahorcaron? Ajá. ¿Y? Pues que torturaban a la gente. ¿Cómo en China? No compares. China es una potencia económica. ¿Y por qué torturaban a la gente en Irak? Por razones políticas criticaban al gobierno. ¿Cómo en China? ¡Que no coño! ¡Que China es diferente! ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en Irán gobiernan unos moros criminales y China es comunista. ¿Pero usted no es de los que piensa que los comunistas son malos? ¡Eh! Sólo los comunistas cubanos son malos. ¿Por qué? Porque a la gente que critica el gobierno en Cuba se la llevan a prisión. Ah. ¿Cómo en Irak? Exactamente. ¿Y como en China también? ¡Que no coño! Que China es un buen socio económico y Cuba no. Además, según las leyes americanas, comercial con Cuba, hasta que no deja de ser comunista, es ilegal. Ah. Pues entonces, ¿qué cambia la ley? A lo mejor así se convierten en capitalistas como ellos. ¡Oye! ¿Tú estás con nosotros o somos los cubanos? ¡Ay! ¡Uy! Además, Saddam Hussein llevó al poder por un golpe de estado. Así que no es un líder legítimo. ¿Un golpe de estado? Sí. Tomó el poder por la fuerza en vez de hacer elecciones libres, como lo hacemos nosotros y los americanos y todo el mundo. ¡Ah! Pakistán tiene un presidente por golpe de estado. ¿Qué? Pero Pakistán es amigo de Occidente. ¿Y por qué Pakistán es amigo nuestro si su líder es ilegítimo? ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Acaba de decir que alguien que sube al poder por uso de la fuerza es un líder ilegítimo. ¡Todo Salam Hussein! ¡Ah! Además, Pakistán ayudó a los americanos a invadir Afganistán. ¿Y quién les mandó a invadir Afganistán? ¡Que parece poco lo que hicieron el 11 de septiembre! ¿El qué? ¡El 11 de septiembre! 19 hombres, 15 de ellos saudíes, secuestraron 4 aviones y estrellaron 3 de ellos contra los edificios. ¡Mataron al norte 3.000 personas! ¿Y qué ha hecho de que ver eso con Afganistán? Porque fue allí donde los talibanes entrenaron a los suicidas. ¡Ah! ¡Los talibanes! ¡Ese grupo radical islámico que corta manos y cabezas! ¡Eh! Y no solo corta manos y cabezas, eh, que también comprimen a las mujeres. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Como en Arabia Saudí! ¡No! ¡Las mujeres en Afganistán son obligadas a usar burkas en público por la pena de muerte si no llegan a cumplir! ¡Como en Arabia Saudí! ¡Pero coño! ¡Que las mujeres saudíes usan una prenda tradicional islámica a la última boda para cubrir su cuerpo! ¡A mí eso me suena a lo mismo! ¡No compadres! ¡Que los saudíes no son del eje del mal! ¡Del eje del mal! ¡Pero se acaba de decir que 15 de los 19 nuevos secuestradores! ¡Eso! ¡Eran de Arabia Saudí! ¡Pero donde le dije que fueron entrenados! ¡En Afganistán! ¡Oh! ¡¿Y quién los entrenó?! ¡No sé! ¡Un tía ahí con Barba, con Sema de Hilares! ¡No! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡El Black Party está mal! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya no hay más soviéticos! ¡Iran! ¡Pero que pica Ran en esta conversación! ¡Basta tiempo! ¡Iran era nuestro enemigo! ¡Me trata de decir que todo el que lucha contra nuestro amigo luego se convierte en nuestro enemigo! ¡Ah! ¡Que el que lucha contra nuestro enemigo luego es nuestro amigo! Pues claro, mujer. Además, Estados Unidos puede seguir vendiendo armas a los dos bandos al mismo tiempo sin mosca. Porque la guerra es buena para la economía y se pone para la economía es buena para todos, ¿no? Además, como Dios está del lado de los americanos, cualquier país que nos declara la guerra es un país comunista, aunque americano. ¿Y si Dios? ¿Entiendes ahora por qué invadimos Irak? Que raro que sí. Invadieron Irak porque Dios así lo quiso. ¡Vivo! Pero ¿cómo sabía Dios precisamente que querían que invadieran Irak? Porque Dios habla personalmente con George Bush y le dice lo que tiene que hacer. ¿Invadieron Irak? ¿Por qué Bush escucha voces en su cabeza? Pues va a ser que sí. ¿Sabe qué? ¿Qué? Mi madre también oye voces en su cabeza. Hablaba con Dios. No, estaba loca. No, estaba. No, estaba loca. Gracias. 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 ¿Y contra qué nos manifestamos hoy? ¡Viva España! ¡Viva! Se me hace raro estar en una manifestación y no ver a Lottegi. ¿Cuál Lottegi? ¿Cuál Lottegi va a ser? ¿O Lottegi Gasset? ¿El Batasuno? ¡Pero si le hemos quitado al business! ¿Que iban a ser ellos los únicos que se manifiestan o qué? ¿Manifestarse no era algo ilegal? Cuando lo hacían los socialistas, sí. ¡Mira quién está por allí! ¡Adiós, monseñor! ¡Qué gran hombre! ¡Mira! ¡Eto mío está en estrellas! ¡Qué gran chico! Sin embargo, mira aquel cabrón. Seguro que es un robo. ¿Y cómo lo sabes? Si fuera de derechas tendría gestos serí confugido. ¿No ves cómo se ríen muy sin vergüenza? ¡Uy! Pero nosotras somos de derechas, ¿no? ¡Liberales! ¡Ahora somos liberales! ¡Pues sí! ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, pon una cara seria y tendrás a un político de derechas. Pon una sonrisa, unas barbas, una chaqueta de pana y una pandereta y tendrás a uno de izquierdas. Hay que reconocer que las manifestaciones de izquierdas son más divertidas y variopintas. ¡Muchas putas, maricones, sindicalistas bajos y algún que otro comité de empresa en crisis! ¡Y mucha bandera republicana y algún que otro negro de la fiesta! ¡Ay! ¡Pero si ya sabemos qué es lo que quieren estos traidones! ¡Que no los acabemos homosexuales! ¡Y maricones! ¡Como el ceroo ese! ¡El de los gays! ¡Qué país! ¡Ah! ¡Pues enhorabuena a todos los gays de Madrid! ¡Porque estas noches vais a poner las botas con tanto facha de provincias que no ha salido del armario y que se suelta la velera en la gran ciudad! ¡Liberales! ¡Eso seguro que no son liberales! ¡Son comunistas! ¡Zamadero es un traidor! ¡Zamadero! ¡Alvaredo! ¡Bafatero! ¡Es un traidor! ¡Bafatero! ¡Alvaredo! ¿Y qué se hacen las manifestaciones? Pues... pues se canta. ¡Ay! ¡Como la operación triunfa! ¡Exacto! ¡Pero aquí quien triunfa es la libertad! ¿Y qué se canta? Pues... pues lo de siempre. ¡Ah! ¡Pues debería que hacer un concurso de canciones para una mani de derechas! ¡Porque yo le pongo muchísimo interés! ¡Pero no sé cómo se hace! ¡Y ahí si cantamos el car en el sol! ¡Estás loca! ¡Eso ya no se lleva! ¡Ay! ¿Te pusiste el lazo azul? ¡Uy! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¿Y por qué lo llevamos? ¡Pues... pues porque la gaviota también es azul! ¡Ay! ¡Y antes algunos llevábamos camisas azules! ¡Ay! ¡Viva España! ¡Viva! Mira, no hay duda de que seremos más de dos billones de decentes españoles. ¿Tantos? ¿Y cómo lo sabes? Pues mira, se mide con un aparato que se llama manifestómetro. ¡Qué cosas! Se ve cuál es la superficie ocupada por nosotros, los buenos españoles. Y con una operación matemática, se saca. ¿Y por qué no cuentan la cantidad de bocadillos que reparten? ¡Así se enteran seguro! ¡Así no! No hay bocadillos para todos. ¡Que no hay bocadas para todos! ¡Claro! ¡Es que si son todos como la gorda de la Janueva, que lo mismo le da a aprovechar un bautizo que una boda o una manifestación! ¡Así va a ser imposible que salga el sistema de montar bocadas! ¡Ay! Encima de montadela barata y asquerosa. ¡Si es que esa es como el ZP! ¡El anticristo! ¡No entiende de solidaridad! Ya ha dicho don Federico, que la mayor multitud de la historia ha comenzado. ¡Hay más de 200 autobuses! Pues a mí no me salen las cuentas. ¿Qué cuentas? Bueno, que si cada autobús iba a 60 pasajeros. ¡80! Son autobuses de 80. ¿Autobuses de 80 personas? ¿Esta gente qué? ¿Se comprime para que quedan todos? ¿Que van sentados y crecen tres como en un avión? Lo que yo te digo. ¡Ah! Pues ahora me explico por darle un tipo de facha gay. ¡No! ¡Liberales! Que ahora somos liberales. ¡Pues eso! ¡Que si van tan juntitos, el Roce hace el cariño y vamos! ¡Ah! ¡Mierda su goma! ¡No! Si al venir a una manifestación te está volviendo un poquito comunista, ¿eh? ¡Marxista! ¡Que ahora se dice marxista! Empiezas a parecerte a Teresa de la Vieja. ¡De la Vega! Lo que yo te diga, Teresa de la Vieja. Lo que quiero decir es que si cada autobús lleva 80 pasajeros por 200 autobuses, no sé a ti, pero a mí me sale 16.000. ¡Pues, pues porque los demás han venido en sus coches! Ya viendo que hayan venido cuatro o cinco veces más esa cantidad, Madrid se colapsaría. Y en total, pues, sumería cinco por veinte por ochenta. ¡Ochenta mil! ¡A la pasionaria! ¡Te estás contaminando del espíritu de la pasionaria! ¡Pandamos cien mil! De gastar los dos millones que tú dices, vamos, habrán venido hasta los afiliados del PSOE. ¿Qué? ¿Acaso dudas de las palabras de Doña Esperanza? ¿Dudas de Telemadrid? ¡Tú no estarás escuchando la serie leyendo el país! ¡El mundo! ¡Que yo siempre leo el mundo! Si Doña Esperanza dice que cabemos 36 por metro cuadrado, ¡es que cabemos! ¡Claro, claro que para eso está el manifestómetro! ¡Si es que nos quieren expulsar a la derecha! ¡Ay! Quiero decir, a los liberales de España. ¡Pero si España es nuestra coña! ¡Ay! Solo me falta la camisa de la Selección Femenina. ¡De la Selección Femenina! ¡La Selección Femenina! ¡Lo que yo te diga! ¡Me estoy emocionando! ¡Ay! ¡Ya lo dijo Andal! ¡Mire usted! ¡Hay que agarrarse la primera pancarta que pase por la calle para hacer oposición! ¡Palabra de Dios! ¡Y alamado por Señor! ¡Hasta la Guardia Civil nos reprime! ¡Han hecho de la benemérita una pandilla de desagradecidos contra los que les parimos! ¡Aquí voy a estar esperándoles! ¡Será bien divertido ver cómo me quitan la pancarta y la bandera! ¡Ahora! ¡Ahora es cuestión de huevos! ¡¿Qué?! ¡Estáis acojonados! ¿Sabes lo que pasa con estos chicos de hoy en día? ¡Sí! ¡Que son tontos! ¡Con 19 años y son tontos de remate! ¡Exacto! ¡Y cuando sean adultos, si logran vivir lo suficiente serán unos adultos tontos! ¡Y unos ancianos tontos! ¿Saben estos quién era Primo de Rivera o quién era Franco? ¡Venga hombre! ¡Acabarla eso! ¡Eso! ¡Eso! Pues este es un país sin memoria. Pero ahora, ahora no podemos parar. Tenemos que hacer un par de manifestaciones más para terminar de coger el tranquillo. Hay que conseguir que todo el mundo salga a la calle. Yo creo que deberíamos sonreír más y sentirnos satisfechos de los líderes del partido. ¿Sonreír no? Que pareceríamos de izquierdas. Hay que convertir cada acto de protesta en un acto de partido. ¡En un mitin político! ¡Zapatero es un traidor! ¡Zapatero al panedor! ¡Zapatero es un traidor! ¡Zapatero al panedor! ¡Zapatero es un traidor! ¡Ay, burbuja! Me parece que me está entrando el apetito. ¡Uy! Es que las manifestaciones tienen eso. A ver si la gorda de Genoveva nos ha dejado algún bocadillo. Si no, aunque sea un refresco. ¡O un pisco sour que está! ¡Ay! Hay muchas maneras de matar. Te pueden clavar un cuchillo de vivienda. ¡Quitarte el pan! ¡Meterte en una mala vivienda! ¡No curarte con ansiedad! ¡Empujarte hasta el suicidio! ¡Llevarte a una guerra! Solo pocas nuestras cosas están prohibidas en nuestro estado. ¡Bertul Brecht! ¡Libertad, libertad! ¡Cinira, libertad! ¡Guardate tu miedo y tu ira! Porque hay libertad... ¡Cinira, libertad! ¡Y si no la hay, ¡y sin dudas no habrá! Libertad, libertad, ¡sin ir a libertad! ¡Guárdate tu miedo y tu ira! Porque hay libertad... ...Y si no la hay, ¡sin duda no! ¡La libertad! ¡Ahhh! ¡Ruso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cómo barreaban y gritaban los hijos de puta, ¿eh? Los camellos corriendo por mesa y un lápiz. Siempre van a todo hostia con los camellos por ahí. Un día va a haber un accidente y me detuvo pedido en los papeles, aún va aumentando de estos. Ya, si es que aquí vienen y tienen de todo. El gobierno les pone una casa, les da papeles, da una ayuda. ¡Hasta trabajo, coño! Sí, y una mierda para los de aquí. Abrígate bien, hostia. De pequeño me dijeron que los reyes magos eran los padres. Me llevó una desilusión. Yo no, tío. Estos putos inmigrantes se cuelan hasta los sueños de los niños. ¡Son una lacra que te quede claro, eh! ¡Yo nunca lo creí! Y claro, al final tuve razón. Los reyes existen. Los acabamos de ver. Esos son los de mentira. ¡Sí, pero yo vi a los de verdad! ¡¿A los reyes?! ¡Sí, a los reyes! ¡Sí, a los reyes! ¡En el baño del corte inglés! ¡Escaqueándose como siempre! Vienen buscando trabajo y se escaquean. Y Balthazar ese me miraba fijamente. Tenía unas ganas de decirle... ¡Oye tú! ¿Qué miras, moromierda? ¡Dale, coño! Aquí se viene lo que se viene, eh! Y contra la pared, pa' que no andes mirando pa' otro sitio. ¡Ah! ¡Joder! ¿Se da una mosca cuando los baños no tienen separación? ¡Coño! Si me meo los tapazos me los meo yo, pero que no venga nadie a mearme los míos. ¡Ah! Y tu adiós a mear contra la rejilla verde guatún que pone. ¡Aquí sabemos que tenemos puntería! Y a los que no. Oye, ¿tú crees que estos conocerán albindades o qué? ¡Claro, coño! No vienen de Oriente, los reyes magos de Oriente. ¡Pues el Balthazar que yo vive en Triana! ¡Será el sustituto! ¡El de verdad viene de Oriente! ¿Te has fijado que ningún rey mago es mujer? ¡Sí, menos mal, eh! Porque si no tendríamos que haberle dado también. Ni gitano. ¡Son minorías! ¡Igual que el negro! ¡Claro, coño! ¡El negro es el que representa todas las minorías! ¡Ay! ¿Y los hijos de puta que le iban a llevar los regalos a los moritos de las pateras? ¡Sí! Seguro que habrá algún chablito de esos que tendrán su mente a hacerse un breve bomba, nuevo venta pagado en los pies. ¡No! Aparecen estos primero con los regalos y después los convencen. ¡No es mal que le quitamos el saco al hijo puta negro que no lo soltaba ni pa' qué! ¡Sí! 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 ¡Claro! Estos son de los que van a cometer el coco a los chicos para que se hagan su hija. Y luego se meten a palestinos. Pues a esto le cayó la fuerte Navidad, ¿eh? Una mano de hostias al precio de una. ¡Lo más premio gorda de Navidad! No hay algunos que vienen de ilegales y que compran o roban un cupón y se ganan la batería. ¡Como esto! ¡No! ¡Como esto no! La otra, la buena, la de verdad. ¿Y por qué la compran, eh? Porque les hace ilusión, ¿a qué? ¡Qué va! ¡La compran por enveguia! Si no tienen nada para comer, pero piensan, ¡ya que me encanta esto y yo tengo edad! ¡Pero si son todos unos comunistas! ¡Seguro que votan al zapatero ese! ¡Si estos chicos tienen las preocupaciones de un adulto! ¡Estos chicos no juegan a ser mártires porque quieren morirse! ¡Lo que quieren ser en realidad son puro soldado y rayé encima de un tanquero! Es duro ver como tu padre se arruye frente al enemigo con las manos entrelazadas en la boca. Lo que piensan es que, si mi padre no es capaz de protegerse, ¿cómo va a protegerme a mí? ¡Por eso desde niños son todos unos asesinos! ¡Si estos chicos piensan como adultos! ¡Si! ¡Y las niñas son más peligrosas todavía! ¡Algunos le destipan la muñeca arrancándosela en los brazos por si llevan dentro una bomba! ¡Que mientras, esta España ciega que nos toca vivir! ¡Que no sabe ni lo que es porque está infectada! ¡Lo que pasa es que aquí hay mucho paleto que lleva el puño en alto y que no respeta la memoria! ¡Si! ¡Y unos drogadictos y camellos! ¡Y viene a darles lecciones de nuestra cultura! ¡A nosotros! ¡A nosotros! ¡Si no sabe que un puto villancico son que se canta en navidad cerca del árbol! ¡No tienen fe! ¡Eso que nos da Dios para poder entender a los curas! ¡No tienen ni puta idea! ¡No tienen ni puta idea, hombre! ¡No tienen ni puta idea, hombre! ¡No tienen ni puta idea, hombre! ¡Habría que balearlos a todos! ¡Juntos a todos con autores rojillos que tenemos en este país! ¡Si! ¡Como los actores! ¡Estoy cansado! ¡Estoy harto de que ser fascista se malvisto por esta puta sociedad! ¡Ser fascista no es nada malo! ¡Es un orgullo, unos creencias, unos sentimientos! ¡Claro, coño! ¡Es como ser del español o del atleti! ¿No? ¿Quién es más racista, eh? ¿El que odio la tarrafa o el que defiende la tarrafa en contra de la suya? ¡Cuando un puto moro te raje con una navaja traición ya será demasiado tarde! ¡Estos son los que han desatado la guerra! ¡Sí! ¡Nos están atacando en nuestro propio país y todavía algunos les defienden! ¡Como esa bandilla de actores! ¡Guerranos! 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 ¡Les va a venir a defender un ejército de payasos de la narizota roja para que los amigos maritas se rían y dejan de matar! ¡Es frío! ¡Y están robando los perejil y acaban comiéndose España! ¡Venga, vámonos, eh! ¡Sigamos! ¡Que la noche es larga! ¡Sí! ¡Seguro que habrá otros reyes magos por ahí buscando adictos! ¡Ja! ¡Ahora a por los moritos de las chabolas! ¡Mi sobrina sí que va a tener unos reyes de puta madre! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¿Estás escuchando? La mañana, Cadena Gopé con Federico Jiménez Losantos. La mañana, Cadena Gopé con Federico Jiménez Losantos. La mañana, Cadena Gopé con Federico Jiménez Losantos. ¿Y saben por qué? Pues porque como no les agredís vosotros, os agreden ellos. Si es que la vida es así. Nada, no hay manera, no se enteran, no se enteran, pero no se enteran de nada. ¿Estás escuchando? La mañana, Cadena Gopé con Federico Jiménez Losantos. ¿Qué os puedo contar? Mi vida es muy sencilla. La tengo para vivir y poco más. Pero sin embargo, el descubrimiento dichoso de Cristo de conservar toda mi vida, ¿eh? Me impulsa a compartir con ustedes este ratito, para que sepan aquello de que solo el Creador basta, que Jesucristo basta para sofrir eternamente nuestras necesidades, todas las necesidades. Llegado el caso, incluso el obispo también me llena. Caballero, ¿me puede ayudar a bajar, por favor? Muy amable, ¿eh? Oh, gracias. Ahora, pueden pasar el tepillo por ahí y me lo llenan de dinerillos. Cuando llegan las seis, las campeonadas advierten un nuevo día. Despierta el sol y con él, nuestro corazón entregado a Dios. El amor se hace presente en el diado de canto. ¡Ondíñes peñen! ¡Ondíñes peñen! ¡Ondíñes peñen! ¡Ondíñes peñen y van! ¡No te parques de chile! ¡Ondíñe te vas a marear! Puede pasarlo, pasa. Luego en el desayuno a veces escuchamos música. Hay días que ayuno pan y agua. Yo sé que no tengo cualidades especiales para predicar ni para enseñar. Por eso ofrezco penitencias y oraciones por los más despavorecidos y por los hombres que se matan en las guerras. ¡Ora! ¡Es la hora! El otro día llegaron los de una ONG que se llama sindicato. Nos reímos mucho. Nos dijeron que nos apuntáramos y que no podíamos trabajar más de las ocho horas diarias porque era ilegal. Nos reímos mucho. Nos dijimos que volvieran cuando quisieran. Cuando nos dijimos que a veces trabajábamos hasta dieciocho horas diarias, nos preguntaron que qué sustancia psicotrópica nos echábamos. También nos preguntaron si estábamos fijas en plantilla y si conocíamos nuestras primas por antigüedad. ¡Ja, ja, ja! Yo a mis primas las conozco de toda la vida! Aquí recogemos ropa militar usada y armas y cambiamos al tercer mundo. Algunos se escandalizan con este trabajo, pero yo no lo entiendo. Donamos material y desuso para ayudar a desarrollar. A las doce, el ángelus. Y con él, el almuerzo. Jamás puedo carna ni bebo licones. Es por lo de la penitencia. Luego, alguna hermana lee algún pasaje de esas cartas que de cuando en cuando llegan a la congregación. O el periódico, el ABC. Nos enteramos de todo. De todo el torrito. Y nos escandalizan por algunas cosas que algunos dicen de nuestra iglesia. Pues nos acusan de tener en nuestras vidas homosexuales, pedófilos. Que si nuestros obispos hicieron la amistad gorda con los criminales nazis. Y con los que matan por ahí el mundo. Y que si hicimos la amistad gorda con impertugos, como vos, cuando yo escucho estas cosas. Y que se me pone un nodo aquí de garganta que yo no sé de dónde se me dan estas cosas. A las tres son horas del horno. Hoy llegué aquí buscando el silencio. Y Dios me recompensó por él. Pero solo Dios, quien haya comido algo, nos puede dar una palabra de lieta. También tengo vicios. Inconfesables. Bueno. Bueno, el cinquillo y el solitario. Yo sé que ellas lo saben, algunas de ellas, pero creo que la vista gorda. Nunca me casé, no. Porque ya desde niña aprendí que el matrimonio no estaba hecho para mí. Según me contaron, el matrimonio podía llegar a ser como una liureta de euros. Que de tanto meter y sacar se pierde el interés. Lo peor del matrimonio no es tener hijos. No. Eso es una bendición de Dios. Sino que algún hijo de estos se te convierte en un loco pacifista. El problema con los pacifistas es que se piensa que les hacemos la competencia. Pero nosotros llegamos antes. A la selva, a las comunidades. Mucho pacifismo, mucho pacifismo, mucho ecologismo, pero nosotros llegamos antes. Pero, pero ¿quién carajo les dijo que Jesucristo era pacifista? Pero, pero si ya lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Sí, según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 y 35. No penséis que he venido a sembrar la paz. No he venido a sembrar la paz. Sino espadas. Porque he venido a amistar al pagadero y con el hijo. A la madre con la hija. A la suegra con la nuera. Es decir, ¡a tu dios! ¡Ay! ¡Pero, pero! ¡Disculpe! Yo no sabía que estaba cargada. Yo solo no tengo que limpiar. Las armas las carga el diablo. Y por aquí tiene que haber alguno, porque yo, de verdad, ¿eh? Bueno, ¿el cepillo dónde está el cepillo? La bolsa llena de dinero, ¿dónde está? ¿Qué la viento? ¡Ay, que no la veía! ¡Oh! Algo suena, ¿eh? Estoy bien por aquí. Caballero, ¿me puedes? ¿Me puedo ayudar otra vez para subir? Gracias. ¡Oy! ¡Oy! Gracias, caballero. ¿Cómo les sigo diciendo? El problema con estos pacifistas. Que estos son unos locos que quedan por ahí con los pelos largos. Con un perro de compañía haciendo maravales. Y yendo a las playas sin ropas. Haciendo una cosa que se llama ludismo. Que las pentagas del ludismo saltan a la vista. ¡Vengona! Cuando llega la tarde, nos volvemos a encontrar otra vez en el coro para cantar. ¡Oh, niños, vengan! ¡Oh, niños, vengan! ¡Oh, niños, vengan! ¡Oh, niños, vengan! ¡No te parques de los cielos! ¡No, que te vas a morir! ¡Oh, niños, vengan! Aportadas ante la breve escena, llega la hora de la lectura de la Eucaristía del día siguiente. Y luego, otra vez, las cartas o la mercenia. Y así casi acaba que el día con un último soplo de plegantes. Las completas. Y cuando la noche violenta me pega, me entrego mis pensamientos a Dios. A veces cuento ovejas. Lo aprendí de niña. Y de niña siempre me preguntaba que qué cuentan las ovejas cuando van a dormir. No nos aburrimos, en serio. Y no nos aburrimos. Nos acordamos de los santorales, de los cumpleaños. O pensamos mucho. O que también nos entristacemos a veces, claro. Sobre todo cuando piensan algún loco pacifista de esos. O que también nos aburrimos. O que también nos aburrimos. O que también nos aburrimos. Gracias. Gracias. Hoy recordé al hijo. Vieron un día y lo llevaron. Como a su padre. Dicen que iba pa'l trecho. Pa' mí que fue más lejos, porque por más que fuerza la vista no lo veo. Venían muchos a buscar. Por un momento me sentí orgullosa. Pero aún hoy no sé por qué los hombres de Rivera han preso su trabajo. Aún hoy no soy capaz de ver qué tipo de esperanza les mueva a tomar semejante del vecino. A tu hijo no le movió nada. A tu hijo lo movieron. Era muy inteligente. Aunque siempre se sentaba al final de la clase. Pero sí era lo mismo. Le iban a enseñar lo mismo que adelante en la primera cena. Sí, pero adelante parece más inteligente. No sé, más... El otro día vi en la tele que los americanos tienen problemas para esto de los soldados. Que muchos no quieren. Los únicos que desean alistarse en el ejército son gente con dificultades. Están preocupados por la salud o tienen problemas con la policía o las drogas. Claro. Como los americanos no tienen seguridad social. Ya no decía en el Quijote. ¿Cómo era? Ah, sí. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dinero no fueran verdad. Aunque no me extraña que dijo no se quejara cuando vinieron a buscar. Era muy atrevido. Aún recuerdo cuando fue a ver el eclipse. Le tuvimos que advertir que no se acercara demasiado. Atrevido como el padre. Hay otros que van a la guerra por dignidad. Simplemente por dignidad. Sí. Como hace nada. ¿Qué hora vas? Temprana. Con lo que cuesta ser un hijo. Al final aprendes. Es como una receta de cocina. Es como todo. Primero hay que tener los ingredientes y los utensilios. Una papaya no me arrugada. Y un plátano macho. Dos naranjas. Aunque también se pueden usar peras. Dos. Un cuarto oscuro. Dos. Dos huevos. Doscientos gramas de aguante. O más. Versos y abrancos a gusto. Y la preparación. Todavía me acuerdo. Se meten las dos personas en un cuarto oscuro. Se acomodan sobre la tabla para picar. Se amasan durante 20 o 30 minutos a temperatura ambiente. Claro que habrá minutos de mucho calor, pero no importa. Y se conforma la sesión con besos y abrazos. Las naranjas son decorativas. Por lo tanto, se recomienda es coger las macones. Cuando esté todo bien sazonado, se rellena la papaya con el plátano y se agitan fuertemente los huevos durante 20 o 30 minutos. Ahí. Ahí es donde se aplica el aguante. Hasta que se forme una especie de crema que una vez constituida, se vierte en el interior de la papaya y se saca el plátano. O lo que quiera de él. Se deja reposar la mezcla durante 9 meses en el horno. Y cuando esté bien esponjadito, se saca el niño y se lava bien. Si se desea otro niño, se deja reposar el molde durante 40 minutos. Y si le gusta cocinar por placer, envuelva el plátano con una cubierta de plástico para que no quede ningún residuo. Y listo. ¿Qué hora es? Temprano. Lo que pasa es que a lo peor te sale un hijo que no quieres. Aunque hayas aplicado bien la receta. ¿Para qué servirán los ejércitos con todo el trabajo que hay que hacer aquí? Para defender las fronteras. Pero si aquí nadie viene a molestarnos. Si todos saben cuáles son nuestras líneas, entonces ¿para qué sirven los mojones? Dicen que todos los días cruzan por las vallas muchos moros. Esos no vienen de mojones. Sí, pero no te roban la tierra. Los más pobres y ambientos son menos invasores. Y me pienso borrar un pedazo de tela blanca por si decido volver a casa. Si se rinde, no detenerlo. En una televisión vi a unos soldados dando golosinas a unos niños. Unos chicos que dan golosinas a otros. Pero los primeros con un fusil bajo el tramo. Estamos jodidas. Si se queda volverá siendo un servicito. Tiene que irse. Cada minuto que estamos en la casa y él es del frente perdemos la dignidad. Lo cuido. Esperamos. Y nos preguntamos cómo todavía alguien puede creer que un dios vendrá a revelarnos la verdad. La víspera de cuando vinieron a buscarlo no pudo dormir. Le cierro la maleta en el furrón y lo empujaron a la puerta. ¿Y cuándo vuelve? Traté de preguntarle al que vine a buscarlo. Depende del tiempo. Bueno, y si llueve, ¿qué? ¿Qué hora es? Temprano. ¿Sabes qué? Recordaré a mi hijo toda la vida. Y si Dios nos diera ahora. Mañana sale el sol. A lo mejor el ámbar nos lo recuerda. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Taa. Lo que sea. ¡Gracias! 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 No es la contaminación lo que amenaza el medio ambiente, sino la impureza del aire. Sí, Bertolt Brecht. Amiga, ¿no? George Bush. Ah, perdón. George Bush. Un número menor de votantes es una indicación de que menos personas están yendo a votar. George Bush. Es hora para la raza humana de entrar en el Sistema Solar. George Bush. Sé que los pececitos y los seres humanos podrán no existir en paz. Joder, ¿eso lo dijo George Bush? Sí, por favor. Es fuerte, pero lo dijo, de verdad. Estamos prevenidos para cualquier imprevisto que pueda ocurrir o no. A ver, por favor, ¿nos pueden ayudar? ¿Está en una mano? Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. George Bush. ¡George! 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 ¡George ¡Gracias! 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 ¡Gracias!